La Universidad Minuto de Dios La Universidad Minuto de Dios El día de hoy tengo una compañera que estudia psicología, va del sexto semestre, la cual me va a ayudar y me va a explicar un poco más acerca del servir. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes Claudia. Bueno, desde mi carrera profesional, la universidad nos da una oportunidad con la materia de responsabilidad social y una práctica de vida, el cual para mí fue muy gratificante esa experiencia, ya que pude llevar un poco de felicidad a unas personas de la tercera edad. Yo presté mi servicio en una casa de hogar para adultos mayores. Esa experiencia fue muy linda, ya que pues ver sonrisas en esas personas que, aunque fue muy linda, fue muy triste, porque nos contaban que sus propias familias los dejaban abandonados, con sus maletas, nunca los visitaban. Entonces fue muy bonito llevarles un poco de alegría, cambiar su rutina diaria. Se les hizo, eran pues varias actividades, ellos quedaron súper felices, inclusive nos decían que cuando vuelven, que acá los esperamos. Entonces pues eso para mí fue muy gratificante como persona, ya que dependiendo de que pues es una materia, uno siente como esas ganas, ese interés propio de servir, de poder dar algo de lo que nosotros tenemos y que a una persona, o sea, es algo tan sencillo como un saludo, como ir a visitarlos, pero para ellos es muy importante. Entonces esta parte me parece muy bonita, es una oportunidad que a la universidad, que pues cuando llegue la oportunidad para ti Claudia, pues te recomiendo que nada, que le entregues todo, que le pongas toda la energía y todas las habilidades que vayas adquiriendo en la profesión. Y pues esa fue mi experiencia. Ay Alejandro, muchas gracias por tus aportes. Tenemos que tener en cuenta que no debemos caer tampoco en el servilismo, el cual se llegue al extremo de ofrecer, de ayudar, pero ya abusando de la capacidad que tenemos en pro de alguna ayuda, sea monetaria o sea por un favor a cambio. Lo importante es servir de corazón, servir sin restricción alguna, con el corazón. Que tengan buena tarde, hasta luego.